En una noche fría me diste tu cariño Llego del milagro de un beso, de un beso, un beso en agonía Tú eres lo que nunca jamás olvidaría Un beso de tu boca, tu boca que quiso pasar por la mía Eres mi querer, eres mi ilusión Eres de mi vida, el único anhelo de mi corazón Eres una rosa, eres la más hermosa Eres la primorosa, la rosa amorosa de mi corazón Porque te quiero y olvidarte no puedo Porque tú me juraste tenerme cariño y amarme a la vez Porque yo te quiero, jamás olvidaría Un beso de tu boca, tu boca que quiso pasar por la mía Eres mi querer, eres mi ilusión Eres de mi vida, el único anhelo de mi corazón Eres una rosa, eres la más hermosa Eres la primorosa, la rosa amorosa de mi corazón